oh y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en un vídeo informativo muy chingón bueno no tanto pero aquí les vengo a informar más que nada este ya saben que hace poquito o ayer creo que fue que les puse un vídeo blog nuevo acerca de una aplicación que nos nos dio freedom pero ya la vendieron ok este bueno les voy a mencionar algo acerca de eso que me acabo de enterar este por parte de freedom y unas cuantas cositas más acerca del canal que van a pasar o que están muy muy padres la verdad esperemos más que nada que les guste y bueno vamos a comenzar con la primerita que sería este la aplicación de freedom esta aplicación chingona que nos daba la oportunidad de poder ver este los likes de las personas nos daban el chance de poder ver este los suscriptores de donde provenían y las reproducciones los comentarios nos podíamos aventar a ver básicamente todos los analíticos pero a tiempo real este con esta aplicación y que la verdad estuvo muy padre no este bueno pues me acabo de enterar que ya vendieron la bueno no no me acabo de entrar o sea ya sabía que la habían vendido y todo pero resultó ser que la cancelaron youtube canceló poder ver los analíticos en tiempo real de las personas porque porque motivo por el mismo motivo por el cual todos se quejaban que no les gustan que se metan por así decirlo a su canal personal entonces está esta aplicación que freedom vendió como tal increíblemente increíblemente la vendió se deshizo de ella no tuvo problemas ganó un buen devaro y al final de cuentas la cancelaron me acabo de enterar ahorita ahorita noticias en internet este pero bueno esa es una de las historias importantes aquí la verdad que que me sorprende que no nos hayan cancelado a todos por por los que estamos afiliados a esta a esta network no pero bueno esa es una de las noticias la segunda noticia acaba de venir con un amigo y ya sabrán de qué amigo estoy hablando vengo de su casa porque el goy me dice oye quieres ver mi nueva computadora así como presumiendo no le digo va vamos a ver qué onda ya llegó allá y todo el show se acuerdan de la computadora de 20 mil baros resultó ser bueno él al principio él me decía me va a costar 17 mil y yo ay wey está algo cara no crees bueno a mí al menos mis incos porque la compré con confianza con alguien de confianza me costó 14 no entonces dije bueno 17 está algo caro bueno igual ya está más chida y eso esperemos no total fui allá y todo el show dice quieres ver mi computadora y acá no y según yo tenía entendido él iba a costar 20 mil baros y que creen señores les costó 22 mil y ni siquiera es una y 5 yo me estaba cagando de la risa en su casa si hubieran visto ojalá hubieran podido yo grabar algo no sé no se me ocurrió ni la cámara llevaba es más porque mi celular chaqueto la neta ni graba chido ni nada pero se hubiera llevado la cámara en serio se hubieran dado una risa yo dije en serio te costó 22 mil baros esto y le costó básicamente 22 mil baros ahorita les voy a decir por qué pero este me dice oye qué tal que te parece está bien chingona no que no se que le digo wey ni siquiera llega a ser lo que es la mía y la mía me costó 14 como crees esta es una chingonería y que no sé qué ya le digo a ver a ver destapala ya la destapó abrió el gabinete y todo muy bonito está muy limpiecito está muy nuevecita y todo le digo a ver ahora dale a propiedades ahí en mi pc vamos a ver qué pedo qué es lo que lo que te dice que trae y lo que realmente trae no dice seguramente ya vas a empezar a juzgarme y que no sé qué juzgaste de que wey quiero saber qué es lo que tiene tu computadora no 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 vengo aquí para chingar vengo para confirmar bueno total ya entramos todo el pedo y vimos y 3 con la peor tarjeta gráfica que hay digo las y tres no son tan malas pero por 22 mil baros wey en serio jajaja no en serio me está cagando de la risa total ya le dije mira la mía 15 la tuya 13 no sé por qué te costó tan cara y este ya empezamos a checar que por qué o qué este bueno para empezar su gabinete su gabinete comprado es de 1500 o sea su gabinete está de súper lujo mi gabinete es es basura básicamente está bien rojo mi gabinete al menos pero a mí lo que me importa es lo de adentro de la computadora no me importa cómo se va por fuera no lo voy a andar paseando en la calle si miren mi computadora es a eso es a lo que me refiero pero bueno está muy bonito su gabinete al chile si está bien chingón no sé creo que es traído de europa porque o sea gabinetes estadounidenses como de ese tipo no hay no esa es una o sea pongan ustedes que fueron 2000 baros de gabinete pero aún así no respalda el hecho de que siga siendo una y 3 y que le haya costado 22 mil baros ahora la otra es que si tiene un teclado chingón este muy extraño pero no no le al chile no le echo más de mil pesos y un su mouse está bien x es un este un perfect choice de los de 150 pesos están muy chidos o sea como por su precio y todo la calidad está muy bueno lo todo lo de perfect choice a mí me encanta más que nada y bueno en concreto le cobraron todo ese baro porque su pinche pantalla es una pinche pantalla totota que atrás se le ve los circuitos o sea tú la ves de frente y la ves así bien x no con el marco negro así x pero si te le das la vuelta y la vez por atrás se le ven los circuitos y todo el pedo y es transparente o sea está y pareciera que es como vidrio porque le pega suena como vidrio me imagino que ha de ser este pues si algún tipo de cristal con cubrimiento de plástico no muy chingón le digo sabes que básicamente te cobraron esos 22 mil baros por la pantalla nada más porque eso no es lo que cuesta una y 3 hay 3 muy baratas y muy chingonas y jalan a 60 fps y la tuya ni siquiera jala minecraft o sea qué pedo está mal esa computadora y me empieza a chingar el güey empieza a decirme ya ves ya sabía que ibas a venir a insultarme y que no sé qué que no sé luego es que no vengo a insultarte güey o sea tú piensas que siempre yo te ando chingando pero no es cierto carnal yo vengo aquí a ayudarte cuando te dije lo del canal que según íbamos a grabar lo de la serie de los samuráis porque bueno teníamos una serie samurai hace un chingo este el güey se puso de mamón ya les había comentado no luego sabes que pues vamos a reclamar les ahorita se los vamos a hacer de pedo bien cabrón me dije que crees que ya fui y ya no están pero pues vende la way o sea poder lo que puedes hacer chingón es vender esa pantalla vender esa pinche pantalla y la computadora sacate con el teclado y el mouse o sea no creo que se lleven el paquete completo porque todo este es diferente o sea el gabinete es diferente a la pantalla la pantalla es diferente al mouse el teclado y todo así viceversa realmente no entonces este vende la pantalla y vende la computadora ok y con ese dinero te compras una pantalla más chiquita aunque sea de este cuánto mil 24 por ochocientos o una de mil cuatrocientos cuarenta como la mía que no sea tanto desmadre aunque no sea mate este y una y te compras una y cinco aunque sea sin tarjeta gráfica ya con el tiempo te compras una tarjeta gráfica güey pero ya tienes una y cinco no pues sí carmán sí lo voy a hacer muchas gracias no sé qué le digo no güey pues para eso estoy o sea yo no vengo a chingar yo vengo a ayudarte güey a lo que necesites total ya le ayudamos esto y aquello y bla 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 acaba de venir de allí con él no típico güey yo así de chale carnal qué pedo con tu vida todo por sentirte pro valió queso tu compra no y básicamente pues ese güey fue fue y compró con con el primer güey que vio o sea nadie de confianza este y básicamente pues fue así de que hace ver bonita pues me la llevo o sea se ve bonita no siempre es lo chido porque si tú no sabes lo que tiene adentro la computadora no sirve de nada ok y bueno para cuando la pinche computadora acá negro esa es otra noticia que tengo aquí en el canal muy importante pero muy muy importante vamos a tener este nuevas series minecraft va a regresar con toño ya sé que había dicho en el pasado que tal vez ya no iba a subir minecraft pero más que nada porque se me habían acabado las ideas como para subir algo de minecraft ok este esa es una de las cosas ahora la siguiente en esta temporada que vaya a terminar y en el próximo año vamos a tener este programación muy chida que acaba de salir básicamente no he tenido tiempo de grabarlo y está subiendo otras cosas que ya tenía programadas ok pero aquí les voy a dejar el videíto para que lo vean pero bueno este como ven el vídeo en la neta está bien bien chido no muchos saben de qué se trata este pedo y muchos no tanto gamers como tacos no o tacos pues este saben de qué trata este pedo y bueno lo compré hace como dos semanas simplemente que no me podía yo meter dije pues están bien llenos los servidores total que brocoli gaming ya me explicó el muy buen brocoli gaming explicó a entrar y es que resulta que si tiene un pequeño book al entrar ok ya ya puede entrar ya lo que yo digo con el tiempo pues lo van a reparar no más que nada este no he podido entrar para jugar pero espero hacerlo pronto al menos en un en un día pasado mañana exactamente espero poderlo subir ya por completo este vídeo o sea nada más grave ahora sí que la pura intro porque yo pensé que iba a poder entrar así de fácil poco pero no en la en las mañanas y en los días o tardes y noches este está llenísimo de gente no se puede entrar entonces tengo que meterme en la madrugada porque de hecho yo me metí con brocoli gaming en la madrugada nada más que me salí el juego porque quería grabarlo desde el principio para que ustedes checaran la calidad que tiene el juego y está muy padre está en steam está muy barato el paquete que yo compré costó 56 pesos me parece o 60 pesos o sea no pasa de los 60 pesos ok 60 pesos mexicanos ok brocoli gaming compró el paquete de 80 baros que no sé para qué porque según conociéndolo lo va a jugar cuatro semanas y lo va a mandar a la chingada o sea ese güey le encanta gastar a lo güey va a pasar como con metro conflict o sea subió cuatro capítulos y ya la mierda no así va a pasar total está muy barato este juego está ahorita en exxon para que se para que ustedes apunten a la beta cerrada sin embargo puedes entrar con acceso anticipado a través de steam por 60 pesos que es lo más barato la verdad yo lo compré porque es una serie de de mi niñez y me gusta mucho no más que nada me gusta la la vieja robot estaba toda sensual pero bueno banda este esa es una de las noticias chidas que tenemos que bueno ahorita pues ya se las mostré no se las iba a mostrar más que así como perdón este como especial de navidad ya no les pude mandar feliz navidad porque ya tenía vídeos programados y todo esto pero feliz navidad feliz navidad y feliz año nuevo por cierto este lo voy a subir este vídeo el 28 ya pasó navidad ya se bueno todavía es como que navidad no por así decirlo pero bueno este la última noticia última pero no menos importante me imagino que esta va a ser la más importante de todas porque es como noticia doble son dos series que vamos a estar subiendo vamos a tener una nueva serie de minecraft y bueno voy a tener aquí de invitados aquí en el canal y yo voy a estar igual de invitado en su canal de ellos este a dos nuevos personajes aquí del minecraft bastante cagados bastante graciosos y esperemos que que se caigan de la risa tanto como yo lo he hecho con ellos y eso que no tenemos mucho de hablar ni de conocernos ni nada de esto pero realmente realmente me llena saber más que nada que ellos son suscriptores y que quisieron grabar conmigo eso está bien chido eso está bien chido la neta eso me parece perfecto magnífico de eso se trata esta comunidad no se trata tanto de que yo tenga este como que se movió no se debe haber resbalado bueno no se trata tanto de que yo tengo un chingo de suscriptores y me vean así jugar solo todo el tiempo se trata de que ustedes si se animan y quieren jugar conmigo pues mándenme un mensaje de eso se trata todo esto así estuvimos básicamente en los comentarios de varios vídeos comentándonos y resultó yo decirles a ese güey espero algún día hacer un este un vídeo contigo o algo así le puse dijo así me encantaría que no sé qué mira agrégame en el skate agrégame acá así ya saben y ya total empezamos a platicar empezamos a hablar y nos llevamos pero chido fue lo más extraño y bueno ellos dicen que su casa de mi casa no está tan lejos pero para serles sincero al chile a mí se me hacen como dos horas de camino y no caminando sino en transporte entonces no está tan cerca que digamos no este y bueno en fin vamos a tener una serie de minecraft con ellos aquí ya tengo de hecho dos episodios grabadotes grabadotes y bueno van a ser para me parece ser que van a ser para el 30 o para el 31 el primer episodio espero que se apunten para verlos están súper graciosos y básicamente empezamos de una manera totalmente incorrecta en minecraft y bueno más que nadie yo empezamos de una manera súper incorrecta pero están bastante graciosos estos dos episodios más que nada yo bueno les les platicaré más adelante acerca de esto cómo va a ser la situación acerca de esta serie no tenemos más series planeadas a futuro sí y la otra serie que es muy importante también va a ser con estos personajes este con estos estos suscriptores ok bueno más que nada va a ser con acaneiro unos unos se pone acaneiro y el otro se pone mustang ok o le dicen mustang y bueno va a ser con acaneiro y me va a ayudar a reparar el servidor de minecraft que tenía de hace años no sé si recuerdan que tenía yo unos capítulos más que nada que unos capítulos tenía este una serie en la que yo estaba reparando el servidor y trataba de que yo lo iba a reparar tantos capítulos y luego de ahí yo lo iba a subir a a media file o sea es que era un proceso muy difícil porque no teníamos servidor hoy te ya tenemos servidor de minecraft está súper chingón entonces el proceso era que yo lo reparaba lo descargaba del minecraft lo subía a media file ya que lo subía le mandaba el link a su sume gameplay su sume gameplay lo descargaba lo instalaba en su minecraft y lo jugaba y hacía lo mismo o sea lo iba reparando pero resultó ser que la de esa serie de lo que reparé desapareció o sea no se guardó como tal tuvo un pequeño error por ahí ok este eso fue el problema y pues ese proceso era muy tedioso y muchas veces pues su sume gameplay no tiene tiempo de hacerlo porque trabaja estudia y cuida a su hija o sea es mucho trabajo para ella y muchas veces no lo podía hacer no? entonces fue abandonada esa serie y ya no se les avisó de nada de hecho creo que yo ya ni avisé nada no recuerdo haber avisado pero bueno vamos a regresar otra vez a reparar el servidor a mejorarlo más que nada porque vamos a hacer un chingo de cosas tenemos cosas planeadas algunos minijuegos que yo ya había quitado si se van a quedar pero los vamos a mejorar y los vamos a pasar hacia otro lado ok? este fuera de ahí fuera de ese tema pues tenemos muchísimas series planeadas a futuro en el cual pues implican juegos de tipo anime porque Caneiro es otaku y es fanático de de las películas y series chinas yo también fui otaku alguna vez y pues también me gustan algunos animes no? y él más que nada es muy muy fan de este pedo entonces vamos a tener series más adelante pero con juegos tipo anime como is for league a mi me gustaba is for league porque era tipo anime de hecho pero bueno banda hasta aquí voy a dejar este super informe espero que les haya gustado la verdad es una información muy importante esta de la computada híjole no tiene madre y había otro chavo ahí cuando estábamos que no les había platicado antes de irme y él si tomó una foto una screenshot de su pantalla donde dice que es una i3 que poca wey no no hombre se la voy a a ver si lo puedo topar se la voy a pedir para que la vean y que ustedes digan no hombre 22 mil baros para eso y básicamente el wey como lo dije si se quedó sin comer ese día o sea esto que les estoy platicando no esto ya no es tan tan de gracioso ni nada pero el tipo si se quedó sin comer 3 días 3 días completo o sea día y noche 3 días 3 noches se quedó sin comer por pagar esa chingadera wey ese día que yo fui este le dije que pedo nos echamos unas chelitas o que no wey tengo no tengo un chingo de hambre le digo si te quedaste sin tragar wey en serio porque él me lo decía pero pero era así como aunque me quede sin tragar voy a comprarme esa computadora y todos me la van a pelar y yo soy acá y ya si no no pues bien cagado el wey y este pero yo no sabía que si era real y ahora que fui pues yo si le dije mira wey no traigo más al chile yo traje esto para que conviviéramos acá conviviéramos le digo pero toma wey quédatelos ahorita yo me regreso caminando a mi casa no vale madre wey está bien cerca wey son como 4 estaciones de metro así hago ejercicio no y dice ah no manches muchas gracias wey es que si no he comido en 3 días y 3 noches la neta si me siento medio mal y como para beber está peor le digo si wey mejor toma le regale un king care una manita un king kong acá poco ya que se compre algo porque el wey si o sea realmente si se quedó sin comer sin vestir no creo porque el wey es muy grosísimo y siempre trae la misma bueno yo le veo siempre la misma playera o tiene 10 playeras iguales no sé no como tal no y pues el wey no pagó varias cosas también en su casa no el linterna de plano ese si lo paga pero no pagó el gas por ejemplo no pagó el gas no tiene ni como cocinar tiene luz porque pues tiene la computadora obviamente no pues ya tan siquiera que no le duela tanto teniendo la computadora pero bueno de eso se trata este show y bueno no sé ustedes que le recomendarían que hiciera este tipo porque la verdad está muy grave su caso yo le recomendía eso véndela y cómprate algo mejor y en otro caso pues que no confíen en cualquier persona chavos cuando vayan a comprar algo y por supuesto que jamás vayan a a confiar jamás en mercado libre jamás vayan a confiar en mercado libre porque ahí son más tranzas que nadie y se los digo por experiencia propia pero no por haber comprado una computadora sino porque he comprado otro tipo de cosas o chucherías estúpidas un budita que compré en mercado libre y que venía así todo mugriento y feo y todo gacho y el chiste era de ese budita que según le dabas cuerda y tenía aromatizante acá bien loco y ya para que te viajaras no cual pinche era un pinche buda de la merced que valen 10 pinches pesos pero no confía en el mercado libre se los recomiendo confíen con alguien el cual tenga ya ventas y que conozca gente o sea que esa gente te pueda decir mira este wey está así chido y así asado y vamos con él yo te llevo ok bueno bandito pues hasta aquí voy a dejar este video informativo y esperemos que les gusten las nuevas series porque si están bien cagadas igual menos estos dos capítulos que grabé con ellos estuvo muy cagado no tengo mucho tiempo de conocerlos y bueno pues ya los estaremos presentando de mientras aquí en el canal cámara manita